Lo que me han enviado es otro collar, pero es un collar de perlitas que va mucho más pegado como gargantilla al cuello. No solo es de perlitas, así gargantillas, sino que tiene al final una perlita de color dorado y me parece preciosa, sobre todo ahora para verano, que a mí me encanta usar perlas con los bikinis, incluso con un vestidito. Y me pareció súper buena idea pedir una gargantilla para combinar con el collar que es más largo. Y bueno, utilizarlos juntos, que quedan súper monos. El precio de la gargantilla esta de perlitas es de 31,95. Es bañado en oro y son perlitas de muy muy buena calidad, por eso el precio...